Ahora si lo que nosotros queremos hacer es básicamente reducir la pantalla en el caso de que vamos a utilizar el teléfono con una sola mano podemos hacerlo de una manera mucho más fácil que en cualquier otro teléfono en otros teléfonos generalmente hay que hacer un movimiento de la esquina inferior hacia el centro y de esa manera reducir el tamaño de la pantalla en este teléfono se hace de otra forma mucho más fácil y consiste en hacer un deslizamiento en la parte inferior donde están los botones de navegación si yo deslizo de esta forma pueden ver como fácilmente se encoge la pantalla y de esa forma la podemos ya controlar con una sola mano y si presionamos en la parte exterior salimos de esa función deslizando en la parte inferior así básicamente reducimos pantalla y la podemos mandar para un lado o para el otro así que es mucho más fácil en este teléfono que cualquier otro teléfono que tenga sistema operativo ya que aquí se hace mucho más fácil ya que aquí ¡Gracias!